muy buenas casters qué tal estáis estamos en un nuevo vídeo final fantasy 7 river y hoy vamos a completar todos los informes de exploración de la zona de con caca vale tenemos ya como siempre todo descubierto vale pero ahora solamente pues queda hacerlo y luego ya en el próximo capítulo empezaríamos ciudad cohete así que vamos a empezar y lo primero que tenemos aquí son las batidas así que venga primero con batidas apoyar en el orden según me los voy encontrando los voy a ir haciendo así tardamos menos y el primero ya te digo son batidas contra la rana cantarina y mientras aprovecho y cogemos todas las mierdas que vayan cogiendo ahí está la rana cantarina variante tocón detectada activando la monstruo guía y justo ahora estamos en esa época muy bien vale que cantan y con la canta del canto del tocón pues nos pueden transformar en rana no muy bien pues venga mierda no nos pueden transformar en rana si nos transforman en rana perdemos vale así que tenemos que ser rápidos vale son débiles al frío y atacan a su herida cemento para causarles fatica vale vale eso tengo que ir atento ¡Ah! Vamos, uno menos Vamos, venga, que podemos, que podemos Vale, ya está La primera completada Perfecto, pues venga Ya está, ¿no? Pues al siguiente Vale, el siguiente es esto de aquí Y la forma más rápida de llegar es ¿Cómo vamos? Ah, no, podemos trepar por aquí Vale, venga Y sí, si os dais cuenta que Parece que todo el rato giro para ese lado No es que el gire yo, es que el mando, pues Me está pidiendo una renovación, ¿sabes? Y cuando quiere, pues se va para ese lado Sí, vale Vamos en buena dirección Porque es por aquí Vale, ahí está la torre Vale, ahí está Habrá enemigos, me imagino Sí Venga, va Vale, vale Ahora subimos y la activamos, y a la siguiente. Venga, uno menos. Algo te dije, a ver qué me di cuenta. Cloud. Hay zonas de mediaciones de cunca que no logro escanear. La tecnología que engañan sus sensores debe ser superior a la de la república, es decir, debe ser de sierra. Aún no he detectado ninguna protomateria en esta región. Cabe pensar que si hay alguna, se halla en uno de esos puntos ciegos. Vale, si decides investigar, ten mucho cuidado. O sea, ya tenemos la misión de las protomaterias. Fénix del Sur. Vale, pues venga. Ah, mira, es verdad. Ya que estoy, también vamos a ir completando los cofres. A ver, aquí hay uno. Creo que el otro estaba ahí. Y aquí el otro. Apañado. Venga. Vale, si vamos ya por aquí. Ya vamos, no voy. Venga, vamos luchamos. Venga, vamos luchamos. Ya está. Pues bueno. Vamos en dirección, sí. Creo que así ya estamos yendo en dirección correcta, ¿no? A ver qué nos cuenta Chandi de aquí. Los altares de Gongaka cierran la semidorea de Kujata. Esta vez que se ha venido en Gongaka de la antigüedad como guardián de la selva. Cuando sucedió el tráfico de accidente del reactor de Mako, muchos lo achacaron a la ira de Kujata que quiso destruirlo. Venga, el altar de Kujata. Analizamos los datos. Venga. Triángulo cuadrado, X. Triángulo cuadrado, X. Pues venga. Let's go. Yo creo que ya está. Por lo menos. Perfecto. Pues venga. El análisis completo ha extraído los datos de la invocación. Con ellos podré reforzar su respectiva materia. Pues ya está. Venga, a por otro. A esto de aquí. Que desde aquí yo creo que se puede ir. ¡Oh! Es cierto. Espera. Antes tenemos esto. Un cofrecito. Aquí hay uno. Ahí arriba veo el otro. Sí. Otra posición es vaporizador. Me mola. Y aquí. Otra posición es vaporizador. Me mola. Y aquí. Otra posición es vaporizador. si vamos nadando pues ahora encontraremos supongo el camino y ahí está el pajarito que nos va a llevar a la fuente vital venga, para caña venga, vamos a analizarlo apañado uno menos historia de gongaga bueno, a ver, informes regionales de hecho, si queréis leerlo lo paráis son cosas que están bastante interesantes de las regiones así que si lo queréis leer paráis un segundo el vídeo y lo leéis nosotros por nuestra parte vamos a continuar que aquí hay otro cofre vale creo que por aquí estaba aquí está ahí está los éteres para nosotros las cajitas estas si se las pueden romper mejor porque siempre dan algo y aquí está el otro cofre pulsera astada a ver pulsera astada de 3 bueno a todo esto vamos a meternos en síntesis un segundo habrá cosas que pueda fabricar no parece no parece, ¿verdad? bueno por ahora no voy a hacer nada por si acaso venga pues ya a ver la zona norte está finiquitada ya vale ya de cofres y de todo así que ya nos vamos por aquí pues venga informe activación vamos a hacer todo lo que hay por aquí que la torre creo que estaba aquí vamos a hacer Venga va, a la mierda, ahora si, venga, posada, para arriba, va bien, venga, venga, vamos, 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 bien, activamos la torre, pensaba que estaba abajo, fíjate, vamos, vamos, voy a ir a pie, porque voy a ir directamente a por la otra batida, que está por aquí, creo que se puede ir desde aquí, ¿no? sí, estamos por aquí cerca, la flor carnívora, vale, te voy a hacer el frío, eh, deja el vulnerable entre que escute su bien, para vencerle rápidamente, vale, pues venga. ¡Venga va, esto también! ¡Venga va, ya está! ¡Apañado! Vale, ya está, ¿no? Ok, pues venga, voy a descansar primero, antes que nada, porque hemos gastado bastante magia, así que primero descansamos un poquito, y ahora volvemos otra vez al combate, es más, es que no me voy a complicar, voy a ir directamente ahora aquí, ya que estamos, ya que vamos completando esa zona, pues ya la completamos, guay. Zona de obras, aquí los cofres. ¿Dónde está el otro cofrecito? Ah, míralo, aquí. Vale, cofre de reactor completado. Venga, me voy a ir ahora al vertido de Mako. Vale, ¿dónde está? Mira, ahí hay un cofre del vertido de Mako. Y aquí está el otro, mira, ahí está, venga. Venga, listo. A ver, ¿cómo puedo llegar? ¿Cómo se llegaba a este? Creo que a estos se llegaba más bien por aquí, ¿no? Mira, aquí está, vale, bueno. Pues mira, este es el de caza. Un arresto de combate pesada. Vale, variante de tercera tanque detectada. Así, lo que tú digas. Vale. Vamos, que tampoco me interrumpe. Efecto de guardia preventiva ha dejado vulnerable ahora con el enemigo dentro del tiempo. Vamos a hacerle esto. Ejecuta las habilidades devastadoras para evitar que se recupere con guardia preventiva. ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! Ya le he pillado, ya sé lo que tengo que hacer entonces. Vamos, ahí está Vamos, vamos, vamos Barre, tú hace el tiro a quemar la ropa Ahí está Se finir Esta vez no lo voy a hacer en orden, voy de segundo viviendo Así también vamos a tardar menos Venga, creo que si voy desde aquí Venga, vamos por allí Creo que es por aquí, eh Bueno No sabría decirte si es exactamente correcto ir por aquí No, no es exactamente correcto ir por aquí Y por aquí tampoco A ver, ¿cómo podemos llegar a esa fuente vital? Ah, pues mira, por aquí a lo mejor Venga, vamos a probar Subiendo por esta cuerda Puede que sí, eh En cuanto veo al pajarito sabré yo si vamos en buena dirección Ah, pues mira Ya hemos llegado en no sé ni cómo Pero hemos llegado Y el pajarito que dice que ya hemos llegado y no lo veo ¿Dónde está el pajarito? ¿Dónde está el pajarito que ha aparecido? Y no sé a dónde me lleva ahora Amigo, que es por aquí, ¿no? Amigo, está aquí, está aquí Vale Venga, va Vamos a tener que hacer algo con Con el orégano y el jengibre perdado Porque A ver, ¿qué nos dice ahora Chandi? Datos de la fuente vital Me ha regalado un chip de síntesis Vale Vámonos Un sitio de excavación con el Chocobo A ver dónde es Vale, donde hemos estado ya Que hemos recogido de todo Pues otro poquito más para no perder la costumbre Pues venga Supuestamente debería de ser por aquí, ¿no? O aquí, pero por arriba A ver ¿A dónde me manda? ¿Y si voy por aquí? ¿Y a tomar por saco? No, por aquí no Sería por aquí, ¿no? No entiendo por qué este sitio está tan oscuro Nada, que sigo sin verlo Y si entonces voy por aquí Y me tiro Nada, ¿no? Ni de coñas Te me vas a la otra esquina Vaya, voy a caer Venga, ahora sí A ver, venga Vamos a ver otra vez Anda, coño Para que tenía que bajar con el Chocobo Aquí está Primer tesoro Brazadete prodigioso Aquí está Un área de aleación 2.0 Pero ya está, ¿no? Apañado Venga A por otro Venga, aquí ya está todo esto despejado Pues venga Vamos a hacernos Este de aquí Que no está hecho El retiro verde Verde que te quiero verde ¿Dónde estáis? Mira, ya he visto el cofre ¿Qué? Al menos uno de ellos Ah, ya está el otro Míralo Pues venga Vale Vale Y por allí Creo que podemos ir A hablar con Titán No con Titán Con Kuhata Si, ¿no? Espera, voy a dar la patada a esto Para que nos cuente algo más Ahora A ver, ¿qué nos cuenta? Cuenta en qué Kuhata se manifiesta Entre las personas Cada vez Con un aspecto distinto Se lo ha visto Envuelto en llamas Cubierto de escarcho O incluso cargado de electricidad Ese es el motivo Por que las agentes de Gongaga Lo veneran como un avatar De los elementos de la naturaleza Curioso Venga, va Vamos a analizarlo A ver cómo es el día Ahora Vale Círculo, círculo Cuadrado, cuadrado, cuadrado X, X Venga Vale Creo que sí No, no, no No, no No, no No, no No, no No Nos habla Chadli He logrado extraer y catalogar los datos de esta invogación Pues venga Vámonos a este La torre de la colina esmeralda En dirección correcta La torre Está allá arriba Vale Necesito llegar allí Con el Chocobo Bueno Joven macho Qué ganas de tocar las narices con esto A veces A veces A ver Y ahora No podemos ir para ningún lado No me apetece ahora mismo Enfrentarme a nadie Así que paso Vale A ver si desde aquí Venga Venga va No Venga a ver por aquí Vaya por Dios Tampoco sirve Pues mira ¿Sabes qué te digo? He visto al pájaro por aquí ¿No? ¿Dónde está el pajarito? El pajarito El pajarito El que nos lleva A la fuente vital Me voy a subir por aquí Yo creo que aquí ¿Ves? Aquí está el pajarito Así que mira Al menos hago este Y ya está Y ya está Venga Hala Hacemos este Y luego ya nos Ponemos con otro Vida en la aldea De Gongaga Bueno A ver Informes regionales Este de aquí Vale Lo he dicho Si alguien lo quiere leer Pues que lo pare Y lo lee tranquilamente Y a gusto A ver A ver si por aquí Encontrase Una seta amigable Pero va a ser que no A ver ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? Si bueno Toda la situación Está tomada por cubo ¿No? Y no va a haber forma De subir ahí Desde aquí ¿No? Porque no hay Dónde subir Joder macho No entiendo una mierda Ahora mismo A ver Si yo voy Si yo voy Por aquí Venga va Venga va Ahora ¿Esta me llevará? Vamos a ver Vamos a ver Una cosa Vamos a probar Por un sitio A ver ¿Qué tal? No entiendo No entiendo Si una vez llegué No entiendo Como conseguí Entrar ahí Te lo juro Creo que era por aquí Pero bueno A ver si era por aquí Venga Pues si Era por aquí Pues vamos a hacerlo Una puñetera vez Que bastante dolor de cabeza Nos está dando Esta puñetera Venga 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, venga, vamos a hacerlo. Las torres, este tipo de cosas cada vez se están poniendo más complicadas, ¿eh? Pocas cosas. ¿Sabes por dónde entrar o... O hasta que encuentres la manera que tiras tu rato? ¡Suscríbete al canal! un poquito de suerte, ya vamos casi por la mitad. Paso, 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 voy a poner la batida, la batida es por aquí, ¿no? no sé, es por ahí arriba, ¿no hay unas lianas por las que pueda subir? ¿y cómo accedo yo ahora aquí? ¿cómo accedo yo a ese sitio ahora, chaval? algo me dice que la única manera que puedo acceder es por chocobis y esté aquí. a ver, no. bueno, pues espera, que igual sí, igual si es por aquí. sí, y sigamos, a ver, por aquí, y ahora por aquí. ahí está. joder, eh. megacornio. megacornio. no me hagas nada a ver. debería atar fuego. vale, atar con una habilidad devastadora mientras está en guardia contra ataca. aunque solo sea la que sea distancia, son eficaces durante una habilidad. vale. no me hagas nada a ver. 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 ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Apañado! ¡Perfecto! ¡Uy, tío, chaval! Se va complicando la cosa, sí Vale, un nuevo desafío de combate Perfecto Lo vamos a pasar eléctrico Vale Venga, una cosa nueva Vamos a por este A ver, desde aquí Pues a ver, mira Desde aquí, en Chocobo A ver, si salimos por este, si quede por aquí A ver ¿No puedo salir? Ah, bueno, vale Vale Vale, esa torre Eh... La torre de la selva de las setas Muy bien Pero aquí había una fuente vital Pero aquí había una fuente vital también, ¿no? A ver A ver... Vamos a ir en Chocobo Vale 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 Vale, la fuente vital de las ruinas sagradas Antes de nada Antes de nada, quiero hacer una cosita, ¿vale? ¿Qué es coger? Eh... Por ejemplo Vale Unos pocos Unos pocos O quitarlos un poco de orégano Y... A ver A ver... Jengibre perlado Ese jengibre perlado se utiliza más por lo más pocas cosas Mira, mi七... Mira, para esto, por ejemplo, nos puede servir el hacer unas copas. Ya está, así al menos lo que coja, pues me lo puedo quedar. Venga, venga, venga. Vale, uno más, ya vamos más o menos por la mitad. Vale, la existencia de un nuevo monstruo. Oh, a la salva hay un molbol gigante y naseabundo. Vale, a exterminarlo cuanto antes. Un molbol, hostia. El rey apestoso. Vale, ya decía yo porque había encontrado esa zona y no había nada. Vale, vamos ahora hacia el... Vamos a irnos por aquí. Y ahora es por aquí. Y de aquí nos vamos a la torre. ¡Es bueno! Grace yourselves. ¡Gayay! Here we go. Got me. You're done. Venga, como menos Venga, pa, pa, pa Dios menos Pa, tu casa chaval Vamos, a subir a la torre Venga, aquí nos vamos a tirar un ratito subiendo, eh Lo más largo por The Grand son las proto materias, pero me lo voy a dejar para el final Y si es posible, también me gustaría dejar... Eh... Bueno, también me gustaría hacer los combates de cartas Ah, aquí está el... Vale Bueno Venga, va A ver, a dónde podemos ir ahora Hacemos al Moguri O bueno, primero Vamos a completar las torres antes del Moguri Yo creo Pero mira, Santuario Silvano primero Vamos a hacer el cofre, ya que estamos ¿Qué? Vale Vale Sí, ¿no? Creo que sí Bueno, mira, tengo aquí la batida de caza, es verdad Pero para esta Creo que es mejor si descanso Creo que este era un otro No Bueno, ¿qué? ¿Hasta allí te vas para decirle el cojín o qué? Vamos Vale Vale Este es jodido Este hay que tener cuidado Este hay que tener cuidado que este es muy jodido Porque quise hacer la prueba con este para verle Y ostia Vale, débil al fuego Oh Eh... Pusión No 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 ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Me traigo un error! ¡Mierda tiro a quemar ropa! ¡Ago, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, se me ha ido! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, qué putada! ¡Ah, por poco! Este combate no va a llevar más tiempo porque completarlo en el tiempo hay que tener cuidadito, ¿eh? ¡No tenía yo... ¿Y tú, Fial, mejor? ¡A hechizos anti-coraza! ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! La anticoraza era la clave aquí, anda que nos ha hecho fácil con el anticoraza, un para con el otro No es así, claro, te va enseñando que tienes que usar otras cosas, no atacar a lo bestia Saludos, el nombre del señor, te doy las gracias, aunque lo que has dicho es muy cierto, vale, muy bien Espero que lo disfrutes, pues vale Venga va, siguiente cosa que tengamos que hacer Pues mira, el cofre este Rinas antiguas de la jungla Un cofre Vale, aquí ya se pierde Ah mira, tengo que estar, ojalá Apañaos Pues ya que estoy, vamos a hacer el altar de Kujata Que está por aquí cerca Venga La leyenda sobre Kujata afirman que domina los elementos fuego, frío y rayo Hay más Cuenta que confunde a sus enemigos con un orpe cargado de los tres elementos Los quema, los congelo y los electrocuta Toda toda la vez ¿Cómo puedes quemar y congelar a una persona a la vez? Me pregunto Pero bueno Aquí no estamos para hacer preguntas, estamos para responderlas Y mira Aquí está El altar de karma Venga, analizamos los datos, sí Venga 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 Círculo Círculo, círculo, cuadrado, círculo Joder, vaya combinación Vale Círculo Círculo, x, círculo, círculo Círculo Creo que lo he hecho bien Mi puta madre Vale Pues venga Ya tengo los tres creo El último cristal de la región Sí No hay duda que se alegra de luchar a tu lado Por desgracia no tengo en tu poder la materia Para tenerla tengo que vencerlo Muy bien Luego lo vencemos Ahora vamos Vámonos aquí A pie Creo que He desestado por aquí, ¿no? Venga La cuarta torre La cuarta torre Espírate a ser grabado Bueno Touché Tenemos que ir por otro sitio, ¿no? Tengo que subir desde aquí en Chocobo Si Tal cual Vale Por aquí no puedo subir Así que venga Vale Vale, pues ya está Ahí está La torre completada Muy bien Venga, pues vamos aquí Descansamos un poquitín Vamos a enfrentarnos al 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 Mólbol que le tenemos más cerca ahora mismo Nada más, con Yuffie tengo que hacer que aprenda su habilidad del Del Shuriken Porque Cuando la aprenda Igual Y haga todas las batidas de caza Igual cambio de personaje Es un tiempo Porque Red XIII Y Y Kaisi Tienen muchas habilidades que aprender Todavía El Rey Espectoso Todas entradas en el territorio del Gran Mólbol Qué peste Tapó la nariz y pensé acercaros más Vale Pues venga Vale Debilidad al hielo Infligenle una fractura en la boca para llenar su barra de vulnerabilidad y detener así aliento fetido Si fallas ten en cuenta que aumentará la eficiencia de estabilidad Su boca se regenera al cabo de cierto tiempo Suspecate No te va de mas No te va de mas ¡Gel me pronto! ¡Gel me pronto! ¡Gel me pronto! Let's do this ¡Maya! Pues se han dejado a todos de la mierda. Pues nada. Vale, a ver. ¡Maria! ¡Maria! ¡No! 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 ¡Ah! Oh, pobre. ¿Dónde está el beso de doncella? ¿Dónde está el beso de doncella? ¿Dónde está el beso de doncella? ¿Dónde está el beso? ¿Dónde está? ¿Dónde está el beso de doncella? ¿Dónde está el beso de doncella? ¡Vamos! 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 y en la fétida y en la fétida ¡Suscríbete! No, no me he quedado solo el otro ¿A que no me pase este combate al final con la tontería? ¡Ah, toma por culo! Me tengo que dar el elixir No quiero recurrir a el pelo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Joder! ¡Vamos! 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 que ha hecho utilizar un elixir el I. creo que ha sido lo mas complicado y pokemon de agujero Un informe regional. Vale. A ver. Pertenece a esta generación, a pesar de frecuentes y novedosas unidades. Por parte de la población, Sienra descuide el mantenimiento y desemboca en una explosión que causó estragos en la selva y se cobró las vidas de bastantes aldeanos. Uy, Dios. Bueno, pues ya está. Vale. A ver. Si voy aquí. El Chocobo. Importante. Y me tiro por este de aquí. A ver. No estaría por aquí. Ah, no. Pensaba yo que estaba cerca del... De este de los Chocobo, de los Mogulis, pero bueno, está aquí igualmente. Qué salados son los Mogulis. Pues sí, muy salados. Venga, va. Vamos a hablar con ellos. A los Mogulis. Ahora puedo jugar la versión contrarreloj. Tendrás que llevar a todos los Mogulis dentro del límite de tiempo. Joder, macho. No tengo suficiente con que la haga es más difícil que ahora encima me pones hasta tiempo. Venga. Vale, uno menos. Venga. Toma ya, toma no. Anda. No sé ni cómo llegar a esquivarlo. Te lo juro. Vale, otro más. Ya que he entrado, ¿no? Bien. Venga, va. Vamos a por este. Tenemos que llegar al otro ahora. Al de aquí. Este lanza misilitos. Vamos. No. Vete para allá. Joder. No sé ni cómo me he librado de esa sin que me golpeen 40 veces, te lo juro. ¡Oh! Bueno. A ver qué tienes para vender ahora. Bueno, materia de nivel extra. Me la quedo, ¿por qué no? Artes marciales. Secretos del porvenir. Vale. Y éteres. Pues voy a coger unos pocos. Fíjate lo que te digo. Voy a coger 11. Y así tengo 30 éteres. Es el mejor sitio para comprar éteres, por lo que vea. Venga, vamos a coger el chocobo. Supongo que es por aquí, por donde hay que ir, ¿no? Sí, creo que sí. Vale. Vale. El rey de los dragones. Vale. Matiza de cada 6. Fatigado, vulnerable y acabar con todos los enemigos dentro del tiempo límite. Vale. Debilidad al hielo. Vale. Atacar durante emboscada. Vale. Vale. Didi. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya he acabado! No me han querido al hacer la puñetera. Debería hacer hielo. Ataca durante emboscadas. No ha contado como vial devastadora. Mira, nadie lo sabía. Venga, va. A ver si. Vamos. Si es que lo hacía yo, resultaría fácil hacerlo. No sé por qué me ha costado tanto en la primera intenta. Puti. Bueno, ya está. Ya está. Lo dejo fatigado, vulnerable y acabar con todos. Venga. Has completado todos los fatigas de caza de la región de Gongaga. He creado un nuevo desafío en el simulador. Pruébalo cuando tengas un momento. Pues muy bien. No entiendo la dificultad de la batida. Como él no tiene que luchar, ni tú tampoco. Desinformo y como tengo mucha chispa, les hago reír. Bueno. Venga, a ver. Yo pienso que a este se puede hacer desde ahí, realmente. Si vamos a coger con el Chocobo. Si con el Chocobo nos metemos por aquí. A ver, creo que es justamente por ahí, ¿no? Creo que sí. Tal cual. Pues ya está. Eso nos queda ya. Ahí está. Venga, va. Venga. Vamos. Vale. Ah, nos va a decir, creo, que la zona de excavación que quedará. Os juraría que había una zona de excavación más. De otro chiste de síntesis, sí. Vale. 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 Perfecto. Pues mira, además no voy a ver ni que he pintado. ¿Dónde estabas ahí? En Chocobo. Venga. Ah, no. Ah, no, es Arvist. Espera. Está en la entrada, además. Vale. creo que es yendo ya por aquí tal cual, pues venga es por arriba y como subimos arriba vamos a ver si por aquí hay algo más vale vaya por dios en serio aquí está arriba joder macho y como subo yo ahí arriba ah vale, aquí hay escaleras vale brazabete forajido 2.0, hay dos más que descubrir vale, mira, otro ya está descubierto no, ahí no tal lejos no mamón ahí anillo enjoyado y capa blanca y queda que hemos visto antes, creo, ¿no? espérate ahí está vale, tras esa pared ¿qué tal? ¡Mira mío! ¡Ah mira! Pues ya está ¡Nice play! es que la esfera molvo una esfera molvo pues con esto hemos encontrado ya todo lo encontrable por aquí no ya sólo queda hacer esto vamos a encontrar este este cofre que había por aquí a ver si por aquí se puede conseguir alguno ah vea, joder aquí hay otro bueno, por aquí hay alguno más? no a ver no, por aquí ya no esta esfera por aquí supongo vale, aquí ya no está porque ya no sale está resistiendo el último tesoro venga, a ver, vamos y si voy más para allá, nada, no a lo mejor está por arriba aquí está, míralo joder, te has hecho de robar, amigo un par de botas ágiles vale pues con esto ya sí que sí está todo completadísimo así que nos vamos ya a por la primera de las protomaterias las instalaciones secretas fénix del sur ok y quiero que entras por aquí claro, detente no te acerques más voy a activar las cámaras de vigilancia dame un segundo por favor parece que estas instalaciones pertenecen en efecto a Shinra aquí en Gungagá aquí en Gungagá eso es mi noticias la verdad es que me los turistas son los turistas son los turistas son los turistas son los turistas que están y son los turistas ok bueno, venga que bueno, venga Conferno personal data, ID GAI 224. Affiliación, general affairs, auditing, subclassification, TURKS. Sang. Welcome to the TURKS training facility. Zang. Oh, Song. So, our duties often require that we enter into high-risk situations. Failure is tantamount to death. Even here, act as though your lives are on the line. Without further ado, I'll brief you on your mission. Calms Bailey has been breached by armed insurgents, allowing hordes of fiends to overrun the town. Though our military is on site, the enemy is utilizing the chaos to establish a foothold. Our mission is to pinpoint their leader's location and apprehend him as soon as possible. This exercise will begin as soon as you are ready. Good luck. Alright. They were fainted best, but I did pick up proto-relic readings during that mission briefing just now. So, in other words? In other words? To secure it, you need only lay waste to your simulated enemies. Good luck. Well, venga. Ten en cuenta que deberás completar cada misión con el grupo de combate seleccionado en el momento de empezar, así que hazlo como si quieras por turnos antes de lanzarte al desafío. Vale. Comencemos el entrenamiento. Bueno, pero si son de estos debiluchos. Bueno, pero si son de estos debiluchos. No, 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 no venga va venga va a la RUT misión 2 de 3 ¡Gira! 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 ya estábamos a la muralla adentro eh ya estábamos a la ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ¡sortiré! ¡Los les dos! ¡Los les dos! ¡Los los dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo he venido! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! ¡Ya estoy en captura, ¿no? ¡Hasta he tenido al líder de los insurgentes! ¡Muy bien, me parece! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, necesito llegar allí arriba. Lo que no sé exactamente es por dónde sería el mejor sitio para llegar allí. Vale, creo que subiendo... Voy a probar a subir por ahí. A ver si puedo llamar al chocobo. Venga, 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 venga... No, por ahí no es. Vale, pues tiene que ser por otro que he visto por aquí antes. Ah mira, aquí había una cuerda. A ver si es por aquí. Si que igual es por aquí. Vale, pues a ver si voy a necesitar a este. Ah por dios. Aquí es, aquí es. Este sitio era. Vale. Vale. Espera, te voy a... ¿Ves? Este de aquí, vale. Las instalaciones secretas del dragón del este. Y lo que teníamos que hacer es llegar a esto de aquí. Vale, subiendo por aquí y por aquí. Por aquí, por aquí, hasta ahí. Por aquí, por aquí, hasta ahí. Venga. Vamos, vamos. Eso es. Veo que habéis llegado al centro de formación. Siguen en mi control y podéis continuar con el perfil de identificación de antes. ¿Ves? Pues muy bien. Supongo que es por aquí, sí. Vamos, vamos. Deja en libertad, terminarlo, interrogarlo. Deja en libertad, terminarlo, interrogarlo. Deja en libertad. Deja en lo que sabemos de esta situación. Parece que no es tan probable que el objetivo principal de los insurgentes era la ocupación de la ciudad. Lo que nos dejó con algunas preguntas. Algunos que solo los detenidos nos pueden responder. Ah, la mierda. ¿Qué? ¿Por qué? Voy a darles los detalles. Una interrogaación productiva reveló la verdad. El ataque en la calle solo era una desviación. Una de las que nos dejó de la verdad. Es un sistema de armas de júnan. Deja decirle que suplica suplica suplica. Deja decirle que suplica suplica suplica. Deja decirle que suplica suplica suplica. Deja decirle que suplica 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 suplica. Deja decirle que suplica 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 suplica. A ver, es una simulación chiqui. Los turba deben estar preparados para afrontar cualquier revés. Por el probable que sea. No se han encontrado en la calle. Eso es por cierto. Venga va. Vamos allá. El enemigo es desviado. Ellos saben que estás vencer. El resto es para ti. Vamos a ver estos Debería fuego, hielo y viento Vale Vale, fuego, hielo O tal O sea que si yo le lanzo un tiro más Call your partner ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga! Ya está, el siguiente. ¡Suscríbete! ¡Gotta love it! ¡Coming in first, go! ¡That's all an opportunity right here! ¡C'mon! ¡Gracias! ¡ Awesome! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ío! ¡E production Santo! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Si toca! a a a a a a a ¡Este! 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 es curioso porque te muestran como que es lo que hacen realmente los turcos pues nada y ahora vaya esta es fácil cada simulación está en un centro de formación distinto ahora que están todos juntos para ahorrar energía sólo se pueden usar por turnos a ver los ricos pues son los más tacaños al fin y al juego bueno mira desde aquí y así descansamos un poquito venga 3 las instalaciones secretas tigre del oeste bueno si son como todos los que hemos tenido va a ser son cortitos me gusta porque las protomaterias normalmente son largas de cojones así que que sean cortitas son algo de agradecer la verdad así por aquí podemos ir a todo esto igual ya vaya que no verdad pues nada pues pero vamos a ir desde aquí si yo sólo probé a usar el lc por descansar necesitamos un chocobo a ver si podemos evitar el combate que paso de pelear contra éstos si pues mira mejor mira vamos a ver si si Para la misión de la próxima, serán mis guardados de mi cuerpo. ¡Oh, Rufus! Vamos, como lo que pasó en Junor, ¿no? ¡Qué verdad! ¡Más de gracia, Yuffie! Yo quiero ser la terrorista. Yo quiero ser quien lo mate. Bueno, venga. Vamos allá. Los vanguards están avanzando en tu posición. Están listos para intercambiar. ¡Punch! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, vamos a morir antes. Esto sí puedes que este Jeky Shard pone de invulnerable. ¡Ah, coño ahí! Vale. Perfecto, venga. A ver, misión dos de tres. No, es un todo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Dos minutos cuarenta, a ver que nos mandan ahora ¡Vamos! 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 ¡нить! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Ya está! ¡Apañado! Ya solo nos queda una y terminamos A Estelar performance You've earned a bonus Whatever you desire Just ask And it's yours What? Mission complete Our president is the heart of the company He cannot be replaced It is vital that we keep him from harm Even if it costs us our lives Keep that in mind On future missions This facility will enter power saving mode Once you have retrieved your provisions Proceed to the next location Bueno Casi ya casi tengo todos los datos necesarios All right then Let's do it to it The sooner we finish this thing Well, si Oh Mamma mia Las instalaciones secretas Tortuga del Norte Oh Vale Voy a por el bofrecito Un elixir Vale, perfecto Vale Eh Mira, voy a descansar aquí, solo voy a ir aquí a descansar, ¿vale? Solamente eso. Y ahora nos vamos al... Aquí. Al informe de Cusqueda, cuatro de las instalaciones secretas Totuca del Norte. Vaya nombre también que le han puesto al este, ¿no? Pero bueno, vale. Venga, pues vamos allá. Desde aquí. Este será luego donde Zid nos recoge luego para llevarnos a cañón Cosmo. Venga. De aquí debería ser. ¿Y por qué no podemos pasar ahora? Es aquí, ¿no? Una puerta secreta o algo. ¿Qué pasa? Acá hay una puerta secreta, de verdad. ¿Qué pasa? Acá hay una puerta secreta, de verdad. Y por qué no se abre, en serio. No debería de abrirse. Aquí no hay ningún sitio, ¿no? ¿Por qué no podemos llegar? Bueno, pues mira, voy a hacer una cosa. Si no... Voy a hablar con Charlie. Que por cierto... Es verdad. Tienes razón. Tengo que enfrentarme a Kujata. Vamos allá. Venga. Vale. Eh... Para causar y fin, suficiente daño a seguridad elemental y eliminará solo afinidad. Si no logras cero tiempo, ejecutará triple desastre. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya por Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 Uff, menos mal. Bueno, vale, pues vamos a ver en materias, vamos a comprarlas que podamos, esa sí, bueno, por ahora dejamos esa, y cogemos estas, faltarían 10 que son el último que queda, vale. Y a ver, vamos a ver si podemos volver a hacer esta, si no podemos, lo dejamos aquí, o sea, no vamos a intentarlo más, pero supuestamente, ah, espérate, a ver si es que esa es la puerta, pero la entrada está por aquí, que a lo mejor es eso, eh. No me estallaría del todo, eh. O que se entrase desde aquí, o que si no, que pinta esto aquí a tomar por culo abandonado. Ojo, ojo. Voy a dar una voltita por si acaso. Y yo creo que no, no, sí. Espérate, espérate, espérate. A ver, a ver, a ver a ver, a ver, aquí no se entra. Por aquí. A ti tampoco. Ya lo miraré si no, yo pensaba que se iría por algún sitio de esos, pero aquí tampoco se puede entrar. Así que no te sé, ¿eh? Pues no sé, a lo mejor es porque no tenemos nivel suficiente, ¿qué nivel tenemos ahora? 38, a lo mejor es por el nivel, porque también es cierto que el de Corel no nos dejaba seguir, a lo mejor es por eso. A lo mejor es que no tenemos nivel suficiente, así que mira, lo voy a dejar. Voy a ir a donde Chadli, a jugar a las cartas lo que nos queda, y ya volveremos. Ah, sí, te lo digo. Vamos a luchar, a jugar a las cartas. Ya, aquí tenemos a uno. ¿Qué pasa, Oscar? Ah, tú ahí. No te preguntas cómo puedo ver, pero ¿no es eso genial, Oscar? He encontrado a alguien que puedes jugar contra él. ¡Muy bien! Déjame introducirte a ti. Este es Oscar the Swift. Él es un chocobo de Watch. Un gran fan de la Queen's Blood, también. Él se siente si no puede jugar al menos un juego al día. Así que, ¿cómo es? Dime un segundo, ¿vale? Pobre, le haga pena. A ver, hay uno aquí, ¿no? Que es este. Ah, vale. Y el otro está aquí. Vale, así que vamos primero con Oscar. Vale. Pues venga. A por él. Venga, va. A ver qué tal. Voy a ir tal como estoy. Creo que la baraja que tengo ya es buena de por sí. Eh... Esta fuera. Y esta... Bueno, esta me la voy a dejar. Vale. 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 Vamos. Venga. Ahí está. ¡Venga, va! Vamos a dejarla ahí. No pasa nada. a tomar por culo bueno, oye, no está mal oye, no está mal No tengo forma de ganar esa tarta Pues mira, pues la dejo aquí ¡Mega va! Sí, ¿por qué no? ¡Hijo de perra! Te la he quitado a perro Y te vas a ganar Que encima te voy a quitar ahora esa para que no puedas ganar Venga, ya está Yo ya estoy ¡Venga va! Sustituyo una carta aliada y suma el valor de esta, el de las cartas aliadas situados bajo su efecto Onda, pues no es mala, eh ¡Venga! 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 Contra el perrito de Corel, creo En Corel había un perro también que jugaba a la carta Vale, pues vámonos al que queda Que creo que voy en la dirección perfecta Vale, ¿dónde estaría? Este sería fácil Bueno Y ya con esto dejaríamos el vídeo por hoy, así que A ver si es verdad que no nos cuesta mucho Ahí está ¡Venga! Es suficiente. ¿No ves que estás a la pobre persona? Lo siento por todo eso. No es mucho que ellos se arreglar. Soy Zijun, un agricultor. Me debería estar difícil, pero... Mi espacita está me obligando a tomar un descanso. Oh, ¿te jugaste por la muerte de Queen's Blood? ¿Una juego ayudaría a pasar el tiempo? Siendo aquí, lleno de la luz es todo bien y bueno, pero, en este momento, es liable me llevar a dormir. ¡Venga, va! Voy a editar la baraja y voy a cambiar uno de los sustitutos que no sé ahora mismo dónde está. ¿Dónde tengo a los que sustituyen? Aquí. A uno de ellos para añadir al nuevo. ¿Dónde está el nuevo? Joder. Ahora lo veo. Aquí. Este. Porque es similar, solo que encima... da poder. ¿Vale? Así que... vamos a ver. ¿Qué tal se porta? Vale. Venga, sí. ¿Por qué no? Podemos empezar así. Ah, y la carta del granadero no me está molando nada. Igual la voy a quitar, eh. Venga. Venga. Y la carta del granadero no me está molando nada. No es que se lo puedo poner ahora mismo. ¡Va! venga hola carichu venga, ahí se queda no pasa nada venga, a ver, donde la vais a poner? vamos como sabía yo venga, quito eso nada, no y ya no me quedan sustitutos así que ya, sí que no puedo hacer nada a ver qué hace esto ahora con los dos que te quedan vale si no puedo hacer nada vale, creo que gano igualmente vale, gran molvul al jugar se baja en 6 el valor de las cartas situadas bajo su efecto bueno, albie no, no, no 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 no, no no, no no, no, no el aeródromo de congaga vamos a llamar a Cid que nos lleve a Cañón Cosmo y ya en el próximo capítulo pues nos dirigimos hacia allí y a ver que se nos que se nos cuenta la verdad es que tengo muchísimas ganas de llegar a Cañón Cosmo eso también os lo digo venga, hacemos las señales de humo a Cañón Cosmo venga el potrillo se deja volando vale, pues bueno pues ya estamos aquí vale así que ya no vamos a hacer nada más por ahora simplemente nos vamos a quedar aquí y en el próximo capítulo pues nos vamos a ir directamente hacia Cañón Cosmo vale cuando ya terminemos Cañón Cosmo pues exploramos toda la zona pero siguiente vídeo va a ser llegar hasta aquí y llegar al puerto al pueblo vale así que casters con esto lo dejamos aquí y en el próximo capítulo continuamos así que casters como siempre si os ha gustado el vídeo le haría un gran like si por un casual de la vez que os suscritos al canal podéis hacerlo aquí al lado desvincháis os suscribís y ya está que es fácil y sencillo y para toda la familia compartirlo con todos que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo chao